La cantante colombiana asegura haberse enterado por la prensa de una nueva querella por dos delitos fiscales. Asegura no haber recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía ha presentado contra ella por fraude fiscal en los impuestos. La cantante Sakira ha mantenido que siempre ha actuado conforme a la ley y ha denunciado la presión mediática y reputacional que sufre, tras haberse enterado por la prensa de que se le ha abierto una segunda causa judicial por fraude fiscal. En un comunicado remitido a los medios, la artista colombiana y su equipo legal aseguran que todavía no. Han recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía ha presentado contra ella por fraude fiscal en los impuestos de patrimonio e IRPF de 2018 y de la que se ha enterado por los medios, como viene ocurriendo durante todos estos años. Presión mediática y reputacional. Eso evidencia la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida la artista, añade el comunicado, que insiste en que la cantante siempre ha actuado legalmente y bajo el consejo de los mejores expertos. Fiscalistas. Sakira recuerda que reside en Miami desde hace unos meses, tras su separación del futbolista Gerard Piqué, por lo que se le deberá notificar. Personalmente la querella en su nuevo domicilio, de estricto acuerdo con lo que marca la ley. Centrada en su carrera. La artista colombiana asegura que en estos momentos está centrada en su vida artística en Miami y se muestra, confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. Un juzgado de esplugas de Llobregat, Barcelona, ha abierto una segunda causa a la cantante colombiana Sakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2, 1018. Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa contra la artista, que investiga el juzgado de instrucción número 2 de esplugas de Llobregat, está abierta por dos delitos contra la hacienda pública. Juicio en noviembre. Sakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona. En este proceso, la Fiscalía le pide ocho años y dos meses de cárcel, así como una multa de 23,8 millones de euros por seis delitos de fraude fiscal por eludir supuestamente el pago de impuestos a la hacienda española pese a que, según el Ministerio Público, residía en España desde 2012 y estaba obligada desde entonces a tributar en este país.